Hola y bienvenidos un día a mi canal y vamos a ver un poquito la información de la nueva colección de tazas de Marvel de Salvat. Esta colección la había anunciado el otro día por las redes sociales y dije, bueno, pues mira, está interesante, ¿no? Vamos a comentarla así un poquito por encima de la información que podemos encontrar en la página web que dejaré en la descripción del vídeo. Esta colección no creo que la haga, como muchas veces digo, ya tengo muchísimas tazas, no sabría dónde meter más tazas nuevas, pero la primera entrega sí que me gustaría verla en persona, así que ya la cogeré cuando salga en kioscos. Como podéis ver, pues aquí tenemos varios ejemplos de las tazas, ¿no? Tenemos la taza de Spiderman que va a ser la taza número uno, luego la taza de Iron Man que es la entrega número dos, que como podéis ver es la única taza que sí con tapita, ¿no? No sé si en la colección habrá más tazas de este estilo, ¿no? Con tapa, pero bueno, luego tenemos la taza de Thor que es como el martillo, la taza de los X-Men, de Black Panther, de Capitán América, la de Deadpool que, tío, tiene pinta de ser muy simpática, luego la de Hulk y la de Wolverine que también me gustan un montón los colores que tiene y el dibujo, ¿no? Si al final el diseño final que vemos en tienda es así, puede que caiga, ¿no? Está bastante guay. Y bueno, como podéis ver, pues es una colección dedicada a héroes y villanos de Marvel, como suele ser ahorita en las suscripciones estas, ¿no? Que si nos suscribimos tenemos la primera entrega con un precio promocional, 3,99, la segunda entrega que es 8,99 y luego la tercera entrega que es la de Thor, que sería gratis en este caso, ¿no? De estas tres tazas no sabría decir cuál me gusta más. Mira que yo no soy muy fan del personaje de Thor, ¿no? Pero su taza, wow, tiene buena pinta, ¿no? Aunque ya os digo, yo de momento mi intención es pillarme el número 1 cuando salga en kioscos y ya está porque tengo muchísimas tazas y no sabría dónde guardar más. Y bueno, aquí tenemos los típicos regalos que conseguiremos si nos suscribimos, con una librete en el envío número 2, una placa metálica, ¿no? Que está bastante simpática en el envío número 6, luego posa tazas en el envío número 10, luego un calienta tazas USB con el escudo del Capitán América en el envío número 16, luego otra taza, ¿no? En este caso es una travel mug en el envío número 22, y luego, ¿qué tenemos por aquí? Pues es un poquito de información de los folletos, que yo también tengo mucha curiosidad por ver cómo son en persona, a ver, como podéis ver, pues se te viene un poquito de información de la taza, en general, de los personajes, de los cómics, y tengo bastante curiosidad por echarle un vistazo a el farsículo número 1, ¿no? Aquí tenemos el farsículo de presentación que vamos a ver ahora mismo. ¡Guau! La ilustración que sale aquí está bastante simpática, ¿no? Como podemos ver, pues eso, un poquito de información de las tazas, ¿no? Como podéis ver, como muy bien pone aquí, cada taza está dedicada a un personaje o a un grupo de héroes, ¿no? Como hemos visto antes, la de los X-Men, ¿no? Que mira que aquí vuelve a aparecer, Hijos del Átomo, la de Hull, que me ha sorprendido la de Hull, ¿no? Yo incluso me la esperaba, yo que sé, verde con un puño o algo, pero ¡guau! También está curiosa y aquí tenemos, pues, a la derecha, más información de otras tazas que veremos, de Guardianes de la Galaxia, de Visión, de Thanos, ¡guau! La de Thanos, digo, como sea, yo que sé, el guantelete o algo así con efectos metálicos, podría estar chula. Luego de Viuda Negra, Dark Devil, Ant-Man, Loki, la de Loki, también estaría guay que tuviera, yo que sé, a ver, sería difícil de ver, ¿no? Pero que tuvieron unos pequeños cuernos o algo como su corona, estaría también bastante chula, Doctor Extraño, Lobezno, Black Panther, encontramos muchos personajes de Marvel, no sé cuánto es la colección ahora mismo, ahora luego lo miraremos y aquí, pues, tenemos la contraportada del fascículo cero. Seguimos bajando, aquí tenemos la primera entrega, volvemos a ver, la de Spiderman, que está la que va a caer, luego la taza de Iron Man con la tapita, como podéis ver, pues eso, que están sus precios, luego a partir de la entrega número 3, pues el precio será el habitual 15,99, la entrega número 4 va a ser la de Capitán América, aquí tenemos, mira, listado de entregas, a ver, aquí tenemos la entrega número 5 va a ser la de Hulk, la número 6 va a ser dedicada a los X-Men, luego la entrega número 7 de Black Panther, la de Deadpool y la de número 8, luego la de Wolverine, esta, esta, me llama muchísimo la atención, la entrega número 9, la entrega número 10, Doctor Extraño, no está mal, no es de mis favoritas, luego la de Loki, ¡ah, mira! Aunque no tiene los cuernitos así como yo pensaba, pero sí, aquí, con esta parte, digo, también está bastante chula, ¿no? Digo, me gusta, me gusta, tiene un estilo así, bastante, pues, de Loki, no sé cómo decirlo, pero me ha gustado, luego la entrega número 12, Capitana Marvel, que es una persona que no me llama mucho, luego la entrega número 13, dedicado a los Avengers, que chulo, está bastante guay, luego la entrega número 14, mira, otra nueva taza con tapita, ¿no?, con la cabeza de Ant-Man, la entrega número 15, Dark Devil, y la 16 de Viuda Negra, como podéis ver, hasta 60 entregas, o sea, hasta 60 tazas, y la editorial, como suele ser habitual, pues, se reserva el derecho a modificar el orden y número de entregas, ¿no? Pero está guay, está guay, ya os digo, yo voy a ir a por la entrega número 1 de cabeza, porque ya, tipo, no sabría dónde meter más tazas, como podéis ver, pues, aquí tenéis un pequeño resumen de lo que va a ser la colección, el número donde van a regalar cada cosa, el número del envío y tal, y yo qué sé, por si os interesa y tal, no sé cuándo estará esto a la venta en kioscos, pero yo estaré atento, y buscaremos la taza de Spider-Man, y luego aquí arriba te ponía algo de descuento, puede ser, sí, 5% de descuento en toda la colección, sí, oferta válida hasta el 23 de agosto de 2021, si llego a ver bien, o sea, que si os interesa y tal, pues, que sepáis que esta colección existe, así que, nada, espero que os haya servido toda esta información, tenéis la rejeta de comentarios para decir lo que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!